La prueba de fuego, la prueba de fuego Bien cocido, o sea El objetivo es logrado Ok, a ver, entonces Primero Tienes que colocarle agua Ahí en el centro Con ese medidor Con ese medidor Entonces, agua helada dice Agua helada Primero el centro Entonces en el centro Primero el centro llenarlo Ajá, ahí Ahora Más, ya Ahí, ahora ponlo afuera Ajá Hay que llenarlo Hasta arriba Oh, hasta arriba Entonces Tienes que van a hacer dos Dos, ahí está Ya Ok, un poquito más Hay que llenarlo Porque todavía se ve que está Un poquito más Ok A ver Ya Entonces Ahora Hay que colocar Esa cuestión Los huevos Ahí Y Pero es que Tienes que ponerlos bien Que estén como bien encajaditos Mira Los aparatos Así Ahí Entonces Este le caben hasta siete Vamos a poner nomás cuatro Entonces Simplemente Se tapa Se tapa Ya está conectada Ya está conectada Ah no Hay que conectar la cuestión Conectarla Así se ve Este es Es un Aparato para hacer Huevos de diferentes formas Ya le colocamos Porque este Aquí también se puede hacer Sí Pero colocar el huevo ya partido Ya 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 la yema y la clara Hervido Pero esta es la versión Huevos duros Entonces Se prende Se prende Y se supone ¿Cuántos minutos? No Se tiene que evaporar Y va a hacer un sonido ¿Ah sí? Así va a hacer un sonido aquí Cuando ya estén los huevos Cocidos Entonces Vamos a Esperar Vamos a ver las instrucciones ¿Cuánto minuto? No, no No hay minutos O sea Tiene uno que esperar A que Entonces vamos a ver Las instrucciones De aquí Aquí está Estos son Hard Medium Or soft Cook eggs O sea Huevos duros Medianos O medios cocidos También No, duros Ya Entonces Ahí están las instrucciones Le colocamos el agua Ahí pusimos los huevos Se tapa Se prende Y aquí como dice Cuando estén Dice El tiempo Para cocinar Va a depender Depende De la cantidad De huevos Que le hayas puesto En este caso Pusimos cuatro Y dije que el aproximado Es dieciocho minutos Para siete huevos Como pusimos cuatro Esto van a ser como unos No sé Once minutos Más o menos Pero no Dijiste que iba a tocar Si suena Entonces Ya Se remueven los huevos Y se colocan En agua fría Mira Ok Y listo Entonces Estos Creo que traen las instrucciones En español también A ver No bueno Es francés No parle francés Pero sí Pero sí Parle español Y aquí está Mira Ayúdame Dale vuelta Ahí Ok Va Entonces Partes y características Entonces ahí está El aparato este Para hacer huevos Que antes era un sartén O cuando está haciendo mucho calor Simplemente lo pones En el cofre del carro Y ahí se frían los huevos Pero en este caso En este caso Eso es un nuevo aparatito Para poder hacer huevos De diferentes formas Aquí listo Un depósito de ¿Cómo preparar Huevos Molet No Huevos duros Molet O pasados por agua A ver Yo creo Yo creo que Huevos duros Ok Huevos molet No sé qué significa Pero creo que A medianos Pero pasados por agua Pues no ocupas Tener una maquinita De eso Simplemente los pasas Por abajo de la regadera Y listo ¿No? Digo yo Sí Pero bueno Ok Ya es como que Se está colocando Con vapor A ver A ver Vamos a ver Sí mira Ahí tiene el vaporcito Está sonando ¿Suena? A ver Sí mira Sí Sí se oye Aquí tiene Aquí tiene un orificio Mira Yo creo que Ahí va a respirar Ya Ahí va a respirar Va a salir el vapor Ahí se oye que están No hirviendo Cuando haces huevos duros Normalmente los pones En una olla En una olla con agua Y ya Pero Pero La medida La medida ¿Qué es? Que los huevos No Que el agua Rebalse los huevos Y en este caso No Es que aquí se va a cocer A vapor Oh Dejó otro Ok Vamos a ver Vamos a ver Está bien Está bien Está bien Aquí está Huevos duros Molet O pasados por agua Ahora también hay Cómo preparar huevos Escalfados No sé Qué significa Pero aquí podemos ver Cómo se ve El término De los huevos Escalfados Entonces Oh mira O sea ¿Cómo es? Ok Lo partes Y queda La yema Y la clara Lo que decía Ya la mitad De la otra De la otra De la otra Entonces Esos sirverían Como para hacer Ensaladas Me imagino No Para colocarle Un sándwich También O sea Tú estás un pan Y le colocas O sea Como que está Más sanito El huevo Igual Que cocido En vapor ¿No? Entonces Esta es la La maquinita Cuesta Alrededor de ¿Cuánto costó? Como 15 dólares No sé Menos de 20 dólares Es lo que vale Entonces Esperamos No estar comprando Cada vez La maquinita Sí A ese precio Bueno O sea Vamos a ver Yo pensé Que era más grande Es tan simple Bueno Cocina siete huevos O sea Es suficientemente grande Entonces Vamos a A esperar Prácticamente Es que quiero Huevo duro Porque quiero hacer una pasta Para hacer un sándwich De huevo duro Ok Entonces aquí vamos a darles El procedimiento Vamos a mostrar Cómo está ahorita Un poquito Ya está Oye Y suena 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 como que está hirviendo Espero que no se Consuma el agua Ahora De repente Mientras Mientras están esperando Pueden Estirar la mano No A la A las galletitas Vamos a esperar Y al final Les mostramos Cómo quedaron Los huevos cocidos Y así es como suena Parece el arma Alarmante Alarma Alarmante Los huevos Están listos A ver Entonces Yo creo que Ahorita sería El momento De todo Para apagarlo Ahí está Y Entonces Tienes que Ponerlos En una En agua fría Entonces Hay que Retirar La tapa Ok Ponlos a un ladito Y no más Y Desconectarlo Por cualquier Vamos a tomar Las máximas Precauciones Precauciones Entonces Vamos a hacer Agua helada Yo creo que Algunos los ponen No tienes que Mover la cuestión esa Mover De posición De los huevos De aquí No Espérate Pues Con la cuestión esa Que agarras Para no que más No Como una cuchara Grande Ya No Como una cuchara Grande Bueno Entonces De ahí Se ponen ahí Y se meten Ahí Está diciendo Ok Para la pregunta Tardó harto ¿Eh? ¿Cuánto crees Que haya sido En tiempo? No sé Ahora vamos a ver Si está Cocido Esa es la pregunta A ver Que tanto Yo lo veo Todo de medio No Si O si está bien Cocido A ver Yes Ese Vamos a dar La calificación Para El aparatito Este A ver Pero está Caliente ¿No? ¿Lo sientes Que está bien Bien cocido O? Bien cocido Ahora Siendo realistas De verdad Eh No sé Que sea más práctico Gastar 20 dólares más Comprando este aparato O simplemente Cocer los huevos De la manera convencional Una olla Con agua Y los pones ¿Tú cómo ves? Porque yo lo sentí Como hasta más tardado Bueno Es más tardado Pero es más cómodo Porque hay una olla Especialmente Algo Como para cocer los huevos Y no echar a perder Tampoco Una olla Una olla Agarrar espacio O vaya De repente Mientras estás haciendo Algo más en la estufa Estás entonces Cociendo los huevos Ahora Vamos a ver Como está La prueba de fuego La prueba de fuego Bien cocido O sea El objetivo El objetivo es logrado Bueno Dicen Dicen que Que la maquinita esta Lo que hace también Es de que Deja los huevos A la perfección Está a la perfección Ahí está Para el huevo duro Para lo que yo quiero Yo a lo mejor Es porque soy hombre No le veo la conveniencia Ah bueno Yo Para una Que cocina Todo el tiempo Si Ok Porque hay algo Especialmente Donde vas a cocer Tus huevos Y aunque se demore 18 minutos Pero ya Te va a avisar Cómo está en cocido Y ya Vamos a poner En la descripción Del video este Un enlace Donde pueden Precisamente Ordenar Y si hay alguien Que usa Este procedimiento Que les parece Oye Y también A lo mejor De repente Que vayan comentando O O platicando Describiendo Las diferentes formas Como ellos Hacen recetas Con huevos No Vámonos Bye